Vos ves, no es molestia. Es la pena que le embarga por la falta de su hombre. No parece, ¿eh? ¿Qué sabés vos de mujer, pichón? Esta mujer está triste porque le falta su amor. Y eso me emociona hasta el esqueleto. ¿Vos sabés lo que es tener una mujer que sienta eso por una? Hermoso lo que dice, Finestra. Pero si no le molesta, ¿por qué no cortamos el tema de las minas? Y nos ponemos un poco las pilas con esto, ¿no es cierto? Porque si no, nos va a amorfar la oposición. Tenés razón, Manojo, tenés razón. ¿Tomás miedo de andar? No sé, se puede buscar una mercadería, me parece algo así. ¿Ah, estás solito? Sí, un rato. Qué cara de aburrido. ¿No querés venir a hacer el reparto conmigo en la camioneta? ¿En la camioneta? ¿Te gusta? Buenísimo. Por acá, por el barrio, ahí dale. Bueno. Pero para, ¿y tu vieja no se enojará? ¿Le dejo una nota? ¿Sí? ¿Dónde? En la cocina tengo para montar. Bueno, dale, dale. Ponele que volvemos enseguida, ¿eh? ¿Vamos? ¿Vistos? Ah, ¿estabas? Sí, estaba. ¿Y qué estabas haciendo? Me acosté a darme una siestita. No te escuché entrar. Querés que ponga la paga para el mate. Y de paso, querida, te cuento el tole tole que se acaba de armar entre Maite y Chini. No, gracias, no quiero mate. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon? Bueno, vos sabés que Chini es una mala educada, pero la viudita que... La viudita no se queda atrás, ¿eh? Bueno, no sé, mamá, la verdad que no me interesa. ¿Ah, no te interesa? No. Cuando te cuente por qué se pelearon tanto, bien que te va a interesar. No sé, mami, tengo mucho que hacer. No tengo ganas de escuchar pavadas, Chini. Ay, querida, cuando vos estás de mal humor estás insoportable. Bueno, te agradezco la sinceridad. Bueno, voy a tu cuarto a buscar la ropa que deje encima de la cama para arreglarte... No, 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 para, para, mamá, para. Me duele un poquito la cabeza todavía, no sé, me parece que voy a seguir durmiendo. ¿No dijiste que no tenías tantas cosas que hacer? Sí, bueno, pero lo puedo dejar para después. Vos dejá para después la de la ropa. ¿Y? ¿Y qué? ¿Revenenaste? Yo me estoy jodiendo de él, va, pues joda esto. ¿Por qué? Parecemos novio, ni en las primeras épocas. Bueno, ¿por qué no te dejaban entrar a mi cuarto? Sí, pero este cuarto no es solo tuyo. Clandestino en mi casa, ¿eh? No puede ser. ¡Qué linda la palabra clandestino! Estás provocando. ¿Qué te parece? No estás muy vestida, no tenés calor, vos. No estás muy vestida. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Dícese del sujeto que obtiene bienes o dinero por medio de trampa o engaño. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve letras. Nueve letras, nueve letras. Por medio de trampa o engaño. ¡Oh, Suárez! ¿Julian está? No, 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 Julián no está. No, no, ya hace rato que salió. No, no, acabo de pasar por casa y no hay nada. No, pero quedate tranquilo que con Chini no salió, ¿eh? No, no. Chao, chau. Chao, chao. Suárez, suárez. Es-ta-pa-vor. Justito. El cuello, arreglaste el cuello. Parece que teníamos ganas de estar juntos nosotros, ¿eh? Bueno, tal vez lo que precisamos son más encuentros clandestinos, ¿no? Chau, la vasco. Tu vieja va a creer que estás comunicada con espíritu. Bueno, gracias, Manoche. ¡Coliquita! ¡Sí, mamá! ¿Le diste foto? ¡Voy a la panadería! ¡Tráigame bizcochito, cómbrate! ¡Shh! No quiero que se entienda. Ahora no quiero que se entienda. Bueno, ah, es mi oportunidad de zafar. De zafar. Ahora que se va, está. Sí, no, pará, pará. Falta lo más importante. ¿Cuáles son tus condiciones? Decime a sola. ¿Cuál? Me gustaría que te alejara de Fernando. Ya te dije, con Fernando no pasó nada. Te lo juro. Me gustaría que no estés con él. Pero lo veo, el tipo este. Bueno, en este momento estamos trabajando juntos. Lo voy a pensar. ¿Tanto te cuesta, eh? ¿Y a vos te cuesta alejarse de las mujeres que te rodean? No me rodea ninguna mujer. No seas tonta, nada. Ojalá sea así. Soy la única. Soy la única. Sí. Sí. Papá. Agregale en la comida otro traguito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te compraste todo? De todo, pancrasia. Sobre todo unos aceites relajantes que parece que son fabulosos. Entonces, ¿por qué no sacás dos frasquitos y te los tomás? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasará, digamos? Mirá, yo cumplo en informarte. ¿Qué cosa? Estuvo el energúmeno dando vueltas por el barrio. Ricardo seguro que lo vino a buscar a Johnny. Porque cada tanto a él se le da un ataque de padre. Ay, qué ingenuo que sos. ¿Por qué? ¿Qué ataque de padre? Mi amor, debe tener un ataque de celos de aquello. Ay, no, espero que no. Por favor, pancrasia, eh. Oíme una cosita, amore. ¿Te quedás un ratito porque yo tengo que salir? Me quedo pancrasiaza. Acomodo todo esto y espero unos clientes que tengo que atender. Está yendo bien con los masajitos, eh. Déjame que toque madera. Por lo menos en algo me va bien con el imán que tengo para los quilombos. Toquemos, 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 toquemos. Te tocaste, toquaste ahí. Buenas, ¿qué lo traes por el barrio? Vine a visitar a mi hija, como no la encontré, pasé a jugar con un verito. Cinco minutos antes lo encontraba, se acaba de ir. ¿Solo? No, estaba con este muchacho, el repartidor. Y Castaña. Sí, sí, sí. Sí. ¿China estaba con ellos? No, no, estaban solos. Sí. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Pero cómo puede ser que salga con ese tipo? Yo no lo puedo creer. Ay, discúlpeme. No, 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 discúlpeme usted, yo no le tendría que haber dicho nada. Lo que pasa es que, bueno, usted es el padre, me dio cosas, ¿no? Con las cosas que están pasando. Salir con un chico a hacer reparto. Sí, sí, sí. Es una incógnita. Sí, es una incógnita. Yo no puedo creer. La verdad que ya no... Y bueno, ¿sabe qué debe pasar, no, que el chico como está solo, no, el muchacho lo vio y lo llevó? Sí. O sea, la mamá trabaja ahí, ¿no, pero él está muy solito. A veces lo veo jugando en la vereda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves jugando solo? ¿También lo ves jugando solo? No, ¿sabe lo que pasa? No me da importancia. Es porque yo soy muy cuida con mi hija, ¿no? Entonces, soy medio hincha y por eso me... pero no tiene nada que ver. La madre está ahí, lo ve, ¿no? Sí, no, no, sí, sí. No, no hay que pensar mal. No, no, no hay que pensar mal, pero yo pienso mal. La verdad, la verdad que estoy recontrinchado con esta situación. Estoy, estoy, perdóname, no, pero... No, no, ¿cómo se llama el chiquito? Eh... Jonathan se llama Jonathan. Ah, qué río. A mí me hubiese encantado tener un varón, pero bueno, no sé, Dios. Pero ¿cómo pueden salir con ese pelandrón? Yo no... Bueno... Yo no... Discúlpeme, no, no, perdónenme que descargue con usted, pero... No, esto no va a quedar así. Yo, 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 ahora me voy a escuchar. Eh, Ricardo, re... Ay, metí la pata. Mirá, el producto es excelente. Yo le tengo toda la confianza del mundo. Lo que pasa que, bueno, un poco de difusión no tendría bien. No, no, está bien, está bien, pero vamos a ir de arriba un poquito. Sí. Es un tónico para pelo. Sí, pero no, es más que un tónico, es un milagro, ¿entendés? Es milagroso. Yo te juro que tengo miedo que me crezca pelo en la mano de tanto pasarlo, de verdad, te digo. Está bien, está bien. Bueno, no sé, habría que buscarle la vuelta, habría que encontrarle un gancho, algo que sea, ¿no? Como que atraiga... Justamente, justamente, yo pensé algo, no te rías. Sí, pero vendría a ser algo. Al extraño fulano calvo, el pelo le crecerá. Ah, 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 de la... Ah, puede sacarse, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece? Había resultado chinglera. No, peluquero Sí, sí Bueno, igual yo sé que esto es casero, ¿viste? Lo hicimos con Tonzo, con mi amigo Y justamente por eso, para que nos des un asesoramiento profesional, te venía a ver Bueno, así a primera vista y todo Te puedo decir que lo que les conviene a ustedes es hacer un micro Un micro es algo corto, ¿no? Un micro, de chiquitito, cortito, con gancho, ágil, ¿sabes? ¿Y a vos te parece que acá en el canal les interesaría? Sí, 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 como que no, si está bien hecho y todo, sí, sí Perdón, ¿no? Pero, ¿y vos? ¿No tendrías un tiempito así como...? ¿Viste? Porque sos de confianza, yo prefiero... Si vos lo podés hacer... Sí, me encantaría, lo que pasa es que yo me estoy diciendo vivir afuera Ah, mirá, no sabía nada Sí, sí, nos vamos con por Estados Unidos, entonces... Ah, qué... qué bueno... Qué pena y qué bueno, no sé, pena, digo, justo porque te venía a ver y... Sí, no, pero no te hagas drama porque todo este tema del tónico lo dejamos en manos de alguien que tenga mucha experiencia y todo, lo va a ser bárbaro, ¿cierto? Ay, ¿en serio vos me conectás? Claro Ay, qué divino que sos, mira, te voy a dejar mi teléfono en dirección de la peluquería y de mi casa, es todo lo mismo, ¿no? Mi casa y mi peluquería Sí, 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 todo bien, bueno, es que te llamo, ¿está bien? Bueno, este, ay, te juro que no quiero que se ve porque me muero por salir en televisión Se va a armar bien y se va a hacer, Rosal ¿A vos te parece medio ridículo que sea yo la que salga? No, porque... No, no, si sea la que sale del tema, no, no, no... Ay... Está todo bien Ay, qué bueno... Bueno, porque, mira, te lo digo a vos nada más, por favor, que no salga de vos, pero toda mi vida quise ser actriz Callate, ¿eh? No digas nada No, me callo a vos Bueno, ahora te voy a dejar trabajar Este, hay que armarlo y seguramente lo vas a poder hacer, como que no... Eh, sí, ¿te parece? Sí Y bueno, porque tengo, viste, así, una cosa así, medio para afuera Muchas gracias, ¿eh? Bueno Estuviste divino realmente Bueno Chao 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 Ay, Ángela, Ángela, hay que cambiar esa cara, por favor Así como me ves, estoy haciendo un esfuerzo Ángela Diego es un muchacho grande, tiene que hacer su vida, no puede estar todo el tiempo al lado tuyo Ah, sé, no sé, Catalina, no sé, pero igual, tengo un mal presentimiento Ah, por favor, no seas pájaro de mal abuelo Si te referís a Jimenita, ya sabemos, como tiene la mano y no hay nada que hacer Ah, sí, pero no, no estaba pensando en eso, ¿sabés? Es Poli la que me tiene muy mal, con su embarazo esto La última vez la vi muy pálida, Catalina Créeme, esa chica no está nada bien Claro que no está nada bien Si Poli perdió el bebé ¿Cómo que perdió el bebé? Y bueno, eso parece Según dijo Jimenita, perdió el bebé No lo puedo creer, pero ¿y Diego? ¿Cómo está Diego? No, no, no hay que decir nada porque justamente Diego no sabe nada, ella no le dijo nada ¿Cómo que no sabe nada? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Bueno, no sabe nada y uno no se tiene que meter, Ángel, son cosas de eso ¿Cómo que uno no se tiene que meter, me estás diciendo una crueldad y no lo voy a permitir, Catalina, me extraña Pero es una vida privada, es un matrimonio, uno no se tiene que meter en las cosas del matrimonio ¿Pero qué no se tiene que meter en las cosas privadas del... Ni qué ocho cuartos, Catalina, esto hay que encararlo ya a mí ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde voy? No te metas... Ángel, vení acá, Ángel, por... Un poco de insatisfacción, de insatisfacción, el extraño de pelo largo ¿Me estás cargando vos a mí? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, todavía preguntás por qué Mira, si vos no fueras mi amigo Está bien, déjalo así ¿Qué te pasa? ¿Qué te hice, Manuel? ¿Qué pasa? No, nada, yo me entiendo Vos te entendés, vos estás seguro Y te tenés que arreglar con eso Porque si esperás que te entiendan al resto de los mortales, están muertos Vino tu amiguito ¿Qué amiguito? Ah, ese ¿Otra vez vino? Sí, otra vez vino, otra vez vino Yo te digo una cosa, vamos a tener problemas con este tipo, te lo estoy avisando Igual que con el otro El cubanito ese, el tónson ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa? Que es un miserable, es una porquería ese tipo ¿Eso es lo que es? ¡Me la robó este guita! En serio, lo de si las mujeres no se roban, se entregan solas Encima está usando una de mis canciones del compa para hacer propaganda para el tónico ese de porquería Ah, sí, parece que funciona bomba ese tónico No, no, querés intentarlo ¿Cómo? ¿Qué está aquí? Proba, lo compro yo como para mí Viste que a mí se me abre un poquito acá, ya tengo una peladilla acá Lo compro para mí, te lo doy Y lo usas no se entera nadie ¿Y para qué necesito yo eso? No lo necesito No me es necesario Mi pelo no está florecido, está sedoso, fuerte y sin capa ¿Y media docenita de pelos propios? ¿Te gustaría? ¿Pelos propios? ¿Y esto? ¿De quién te pensás que son? ¿Eh? ¿De quién te pensás que son? ¡Qué falta de respeto, che! Falta de respeto y falta de pelo ¡Y de cordura! ¡Falta de cordura! ¡Chini! ¡Chini, doctor de mierda! ¡Chini! ¡Chini!